¿Qué hay? Yo soy Garbacento y vamos a ponernos a dibujar caricaturas de cuando estaba más morrito. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos anotadas varias caricaturas en este botecito. Tú las tienes que abrir, leer la caricatura y leer lo que te acuerdes, tratar de dibujarla. ¿Cuáles son tus caricaturas favoritas? La verdad es que yo soy fanático de las caricaturas. De hecho, hace unos días empecé a ver Invasor Sim otra vez. Alguien me envió a esta cabra en Invasor Sim. Bueno, y... No, muchas. A ver, vamos a ver. El día de hoy vamos a aprender a dibujar. Ya tengo aquí en el lado derecho a Timmy Turner. ¡Wow! Aquí eres Timmy Turner. Que era de padrinos mágicos. Era un brother bien cabezón. Vamos a empezar por la gorra, bro. Creo que es lo que más me acuerdo. Estaba como así. Era un brother bien cabezón, pero como que... ¡Ah! ¿Cómo tenía, güey, los ojos? No sé si los tenía grandes. Esto parece un alien, güey. Esto no es Timmy Turner para nada. Esto es como un alien. No me acuerdo. Tenía nariz y una boquilla chiquilla como caricatura. Los ojos no eran negros, pero... ¡Es a Timmy Turner, sí! Este era Timmy Turner para mí. Es una versión como alienígena. El Timmy Turner como que en crack. Este es mi Timmy Turner. Está horrible, güey. Está horrible, pero tiene gorra. Su gorra era rosa. Si tuviera un color rosa, pondría rosa. ¡Yey! Colores, ok. Creo que su gorra era rosa porque sus papás querían una gorrilla, ¿no? Como que era una niña. Y el vato no se hacía niño, güey. Pobre vato. Niñas no lo querían. Güey. Estaba bien megros, pero es México. Me gustaba mucho. Su pelo... Su pelo no me acuerdo cómo estaba, pero eso sobresalía de él, ¿no? ¡Ya! La madre, eso es cierto. Estaba dientón, güey. Entonces tenía unos dientes así. Este es de Timmy Turner final. A ver, creo que es un Pokémon, güey. Porque la verdad, Pokémon se dibujaba, güey. Toda la exploradora, güey. ¿Puedo dibujar el mapa, güey, fácilmente? Él es el mapa. El mapa tenía ojos, ¿no? De cara y todo el rollo. Pero a ver, Dora. Dora, güey. Todas las cripturas tienen esta cara como de U. Es como una U. Tienen el pelo de honguito. Ay, no sé cómo... Cómo era... Así, algo así. Eh... Sus ojos eran grandes, me acuerdo. Eran como dos bolas grandes. Y tienen una cosa así. Y un ojo. Esto parecía más como... Un anime. ¿Cómo es su nariz? Su nariz era como dos puntitos. No sé por qué... No sé por qué todos mis dibujos... O parecen alienígenas o se parecen a Momo. No sé por qué todos mis dibujos parecen que salen drogas. Y su cuerpo era como un vestidito... Este... Con falda. Obviamente tenía piernas, tenía brazos y todas las cosas que tienen los humanos. Este... Ahí está mi Dora. Dora la exploradora. El mapa me salió increíble. El mapa así está chido. Helga Hepataki. Ok. Ella es fácil, es fácil. Pero tengo que acordarme bien. Su cara era como... Redondita. Pero medio alargada. Tenía uniceja. Uniceja me lo va a hacer sencillo. No me acuerdo cómo eran sus ojos. Te digo que todos mis dibujos parecen que están... En crack. Todos mis dibujos son iguales. Todos son iguales. Todos son el mismo sujeto. Te acabo de dar cuenta de que todos son iguales. Entonces... No me acuerdo cómo era su pelo. A ver... Su pelo... Como de escoba salido, ¿no? De los dos lados. Ah, sí es cierto. Era como... Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Tenía como un huequito aquí... Medio locochón. Y... Pues obviamente nada más... Cabeza... De valor. Ahí está. Si dice algo es más fácil. Obviamente. Bueno, a ver... Capdog. Capdog es fácil. Es un perro y es un gato. Están pegados. No tienen piernas los dos. Los dos están unidos del abdomen. La verdad es que te pones a pensar las caricaturas de Nickelodeon. Estaban bien retorcidas. O sea... O sea... Estás consciente... De que... El perro... La boca del perro... Ya no sé qué estoy dibujando. O sea... La pregunta aquí es cómo cagan. La pregunta es cómo le hacen para cagar. O sea, lo come... Oh, qué pedo. Cómo funcionaba Capdog. Capdog. Bueno... Pues este es Capdog. Tenía así como unas manchitas. Mira, se lo hago. Naranja. Agüeo. Agüeo queda. Capdog. Capdog. Pues como que todos los capítulos trataban de lo mismo. O sea... No sé. No me acuerdo así como de ningún capítulo medio trascendente. Que ha cambiado mi vida. Bueno, pues vamos a hacer así. Y unas manchillas medio locochonas así. Y así era Capdog. Es el mejor de todos los que he hecho. Creo que es el mejor trabajo que he hecho. Es el mejor trabajo que he hecho en mi vida. Pues a ver. Falta uno más. Vamos a ver el último. Don Cangrejo, wey. De hecho, estoy viendo otra vez Bob Esponja también. Bob Esponja me puede ver siempre. Se puede ver todo el tiempo. Don Cangrejo era una bola con unas patitas chiquitas. Con unas tenazas. Estas tenazas se parecen más a las de... Seasors. Seasors de... Muy bueno. Mmm... Toma su cabeza. Era como una bolita, ¿no? Así. Buuuu. Buuuu. Y tenía dos ojos y una boca y... Ah, sí es cierto. Con razón, los ojos tienen así, salidos. Los ojos sin salidos. Y está su nariz, no me acuerdo cómo es, pero esta es su boca. Y símbolos de dinero porque es tacaño. Ah, mira. Muy bien. Es rojo. Tacaño. Y tiene la voz del brother del precio de la historia. Entonces, la voz no se la puedo dibujar. A menos. No se la puedo dibujar. Bueno, ya basta. Ya está. Bueno, estos fueron los dibujos, los dibujos de las caricaturas de mi infancia. ¿Cuál es el que tú crees de todos que se parezca más a la realidad? Yo creo que el mapa... El mapa es el que más se parece, pero no me venía. O sea, eso no me lo pidieron. Entonces, este queda descartado. Muy bien. Yo creo que... Don Cangrejo está chido, ¿eh? Don Cangrejo puede... Don Cangrejo yo creo que es el mejor. Ahora te vamos a enseñar el verdadero Don Cangrejo de Corrupción. Bueno, yo, obviamente, en pro de la liberación lo dibujé desnudo, obviamente, porque no lo quería oprimir con esas paredes. Los ojos. Los ojos fueron más a lo básico, al espécimen del cual fue basado. Pero tienen que admitir que se parecen a lo redondo. Ah, los pies, mira, los pies no serían exactos. Son unos picos, pues... Don Cangrejo, obviamente. Pues bueno, raza, espero que les haya gustado. La verdad es que el proyecto que traen, los de Sounder, está canijo, está duro. El darle un 360 a los artistas y poder ver un poquito más es súper necesario. Y más en México. Síguenme en todas las redes, síguenos ellos en todas las redes y un poquito más de comunidad lo ocupamos. ¡Sobres, perros! Música